En primer lugar, agradecer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay, con la que venimos trabajando hace varios años, a la Unidad Ejecutora Provincial, porque eligieron a Guaymallén para reunir en todo el país a los instructores y capacitadores para lograr un manejo más seguro de las motociclistas. Esto se llama, se denomina Semana de la Conducción Segura, pero en realidad hace cuatro semanas que comenzó con capacitaciones vía Zoom y pudimos montar con la colaboración del Ministerio de Cultura y Turismo una pista acá en el Centro Cultural Julio Le Parc, que va a permanecer y en donde aquellos que quieran sacar la licencia de conducir de motociclistas pueden acceder a una capacitación gratuita, brindada por gente con experiencia, porque no es solamente la posibilidad de acceder a una moto y subir sin manejarla, sino saber los riesgos que ello implica, las limitaciones que esto tiene y las ventajas que uno la puede aprovechar con una conducción segura. Trabajamos en toda Latinoamérica promoviendo lo que es una seguridad vial, sobre todo para los jóvenes, que son los que principalmente pierden la vida en el mundo. En el intervalo que va entre los 5 y los 29 años de edad, la primer causa de muerte es la siniestralidad en el tránsito, más arriba que cualquier otra enfermedad. En Latinoamérica, específicamente, y no es un mal mendocino, sino que es un mal regional, esta siniestralidad y esta mortalidad se da a causa de la lesividad que tiene la motocicleta cuando se choca. La Agencia Nacional, en 2019, toma como política de gestión la creación del área de seguridad de motociclistas para trabajar en forma transversal con las otras áreas de la agencia, con las provincias, con los referentes provinciales y con las jurisdicciones. Fundamentalmente para fortalecer los centros de emisión de licencias, para el otorgamiento exigente a los motociclistas, y con una serie de actividades que estamos llevando adelante para capacitar a los trabajadores y trabajadoras en moto que han salido en este contexto tan difícil que hemos atravesado. Hemos realizado y estamos realizando muchas acciones con los municipios directamente, fortaleciendo la conducción segura de este grupo de trabajadores y trabajadoras. En Latinoamérica y en Argentina, en muchas provincias generalmente del norte, hay un estudio de la siniestralidad en donde el usuario de moto tiene mucha incidencia en los sinistros viales y fatales. Tenemos que aprender todos a conducir con más respeto para tener más armonía en nuestras calles. y también les quiero destacar que esto es un trabajo entre gobierno nacional, provincial y municipal, con una ONG, que es un poco lo que la gente quiere, que no andemos en pelea de perro y gato, sino que trabajemos por objetivos altruistas, como es este caso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.